El motivo del incendio por lo que Urcullo de un partido y Feijóo de otro partido, han convocado elecciones y no es, no tiene nada que ver con Ciudadanos. Tiene que ver con la mancha oscura, esa sombra oscura que está haciendo que el independentismo de los Torra, Junquera y compañía esté extendiendo y donde llega esa mancha oscura quema Marchita y Machaca ya ha llegado a Moncloa y lo que no quieren, ni Feijóo ni Urcullo, es que les llegue a sus territorios. Entonces, el motivo de adelantar estas elecciones no es, como se dice en obra Serillo, si Ciudadanos sí, Ciudadanos no, que no, que por ejemplo Urcullo no está en esto. El motivo es que no les salpique esta mancha oscura que el independentismo está sembrando por toda España.